Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la cuarta reunión, entrevista que tenemos este mes. Estoy silenciando para que no se filtre el sonido, disculpen. En ese espacio de fractalizándonos, justo hablamos de ese nuevo tiempo en donde nuestras identidades se fractalizan tanto que nos volvemos solamente nosotros. A veces creo que en el siglo pasado nos identificábamos con la etiqueta del ingeniero, del artista, del cineasta, y ahora hacemos tantas cosas porque lo posibilita ese entretejido de modernidad, globalización, tecnologías que tenemos ya múltiples identidades, tantas que ya es difícil definirse. Y este tema de fractalizándonos a través de la palabra es eso, es hallarnos en nuestras multisimplicidades y diversidades. reconocernos así como libres, personas capaces de interesarse por todo y por todos y todes. Y bueno, estamos con Lila como invitada muy especial, una artista que nos va a mostrar ya su arte, que está en Vilcabamba, Ecuador, un territorio con mucha sabiduría, muy especial. Si se han escuchado alguna vez de este lugar, Vilcabamba, que es la pampa sagrada, la pampa del árbol sagrado. Entonces quería, Lila, que nos cuentes un poco, así brevemente, quién eres, cómo tú misma te defines, y cómo estás transitando esta época de crisis multidimensionales, en un sitio alejado de tu hogar, en un sitio sagrado, dónde estás hallando esa tierra, esa agua, cómo lo estás sintiendo. Esa es mi primera pregunta, mis primeras dos preguntas. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, hola a todos, veo mucha gente amiga. La verdad, Carlos, que me siento muy bien, que bendecida de estar aquí en este lugar. Justo llegué diez días antes de que empiece todo el día. Y llegué donde quería estar, donde soñaba estar. El 11 de febrero llegué a Ecuador y estuve de visita con mi amiga y co-creadora, de alguna manera, Lila Vázquez, ahí en Manglaralto, cerca de Montañita. Y de repente dije, bueno, ya me voy a Vilcabamba. Llego acá el 7 de marzo. Y creo que el 14, 15, se cerró todo. Podía uno ir de donde estaba. Así que, de alguna manera, más allá de que en ese momento me asusté, porque recién llegaba a Ecuador, me iba a ver si plata y, bueno, miedos, ¿no? Y que iba a estar sola, que iba a pasar, que, bueno, miedos también con la familia, con todo, ¿no? Como el primer shock de, el primer shock que nos produjo, produjo a todos la paz, ¿no? A todas, así como ese estrés. Y luego, después se transformó en una bendición y también en una, estar contenta de haber escuchado la intuición de mover, ¿no? Como que a pesar de que hubo trabas, aquí estuve, aquí tegué y justito. Y realmente fue el escenario perfecto para el primer tiempo ese de pandemia, donde estaba todo cerrado, aquí, pintar mucho, o sea, pintar mucho más de lo normal. Y luego se empezó a normalizar, ¿no? Como un poco más, igual está el cuidado también, pero no es tan estricto en un punto, ¿no? Estamos lejos también, hay aire libre, hay como, bueno, me agarro acá, ¿no? La pandemia, no en la ciudad, así que, en ese sentido, muy contenta también. Y se siente también la vibración del lugar, como la forma de trabajar, también cambia. Y también el contexto ese del aislamiento, al principio que fue mucho más cerrado, hizo que conectara mucho con cosas nuevas, ¿no? Como la meditación y algunas cuestiones que les contaré más adelante, pero, por ejemplo, le contaba a Sveli el tema de lo védico, ¿no? De lo Krishna también, que el templo está acá, recerquita de mi casa, y empecé como también a conocer cosas nuevas que no tenía, nunca había, sí conocía, pero nunca había vivido, transitado, y de repente, cosas que nunca había imaginado que iban a formar parte también de mi obra, así que así se vive la pandemia acá en Vincabamba, que como tú dices, es un territorio muy sagrado y se siente la magia así de, y la medicina presente todo el tiempo, de la huirca y de otras plantas, y de los animales, y del territorio mismo, ¿no? Sí, yo, bueno, quería saludar, buenas tardes a todas, a todes, contento aquí de poder compartir con Lila, una muy querida amiga, y así como también uniendo un poco con esa pregunta que te hacía Carlos, y pensando también en tu historia, por ejemplo, en el nombre, digamos, de tu, este nombre que tienes como para tu arte, Amor Mandango, y ahora estás como al ladito ahí del mandango, quizás contarnos un poquito sobre tu conexión así con ese Apu, y también cómo lo has sentido y cómo va en este tiempo, en un tiempo que decidiste cómo irte a vivir a ese lugar, que decidiste irte a Vilcabamba, donde está ese Apu, que te ha acompañado, que te ha guiado quizás, y cómo se siente en este momento, en este momento que estamos viviendo así, como humanidad, cómo se siente estar al lado de ese Apu al que le rezaste tanto. Mi conexión con el Apu en principio fue pequeñita, pero después se hizo grande, porque aquí yo llegué por primera vez como hace creo que ocho años o nueve años, y venía de una vida bastante diferente, como dedicada a la docencia en la arquitectura y a estudiar, y me atreví a hacer un viaje donde seguí aquí, y por primera vez me hice una toma de medicina, y en la medicina tuve un diálogo con el Apu, y yo no sabía bien ni cómo se llamaba, pero el Apu tiene una característica que tiene como un perfil de una persona mirando hacia arriba, y esa persona me hacía chistes y me hacía reír, y fue un diálogo muy alegre en verdad, y después pasó el tiempo y a veces tengo actos como un poco intuitivos, que cuando quise como empezar el camino de empezar a compartir las acuarelas, me nombré Amor Mandango, y ahí empezó solamente con poner el nombre, como que las cosas empezaron a tomar un rumbo, y llegando acá, al Biscabamba, vine el año pasado, y este año, llegando a Nueva Biscabamba, y viéndolo todos los días al Apu, yo entendía algo que no todo el mundo está de acuerdo aquí, pero lo que yo veo no es una persona sola, sino que veo dos personas, una que se acuesta hacia un lado, y otra que se acuesta hacia el otro lado, y eso es como un símbolo que está en la naturaleza, como ver un símbolo, pero verlo en el Apu, y eso, wow, como que me encantó, porque dije, no es ni varón ni mujer, como suelen, ese es mi entendimiento de ahora, como que yo veo que los dos están, la energía masculina y la energía femenina presentes. Se cayó, ahí está. Ah, se cayó, ahí volvió. Ay, me asusté, le estaba diciendo a mi amiga que por ahí no se conecte, para que no restarle conexión a, que me está mirando también. Bueno, entonces, entonces eso, no sé hasta dónde se escuchó, creo que casi todo. Y al tiempo de llegar acá, luego del pico más alto de pan, de semáforo rojo, como le llaman acá a la extensión, fuimos a hacer la ofrenda al mandango, y fue maravilloso, como que realmente el Apu dialogó, con nosotros, cuando uno realmente conecta con la ofrenda. Y yo, hay algo que, estoy siempre agradecida, que las personas que me enseñaron el poder, me transmitieron la ofrenda, el poder de la ofrenda, fueron Felipe y Coral, Coral Herencia. y de ahí yo empecé a hacerlo como un hecho simple, pero empecé a ver los resultados, de estar en los territorios y llegar pidiendo permiso, llegar ofrendando, dar los regalos, agradecer, y realmente es una magia así en la vida, ¿no? Entonces, siempre que estoy con alguien compartiendo eso, lo transmito de la misma forma que lo transmitieron a mí. Con mucha simpleza, también es algo que nos cambia, el vínculo con el territorio. Es muy hermoso. En ese sentido, Lee, quizás también, cuando uno llega a un territorio, y cuando uno saluda a un Apu, y conoce esas formas de ir ofrendando, y de ir dialogando, el caminito ya estaba como pensando también de que supuestamente no estás en casa, pero sí estás en casa, o sea, como era algo que ya lo habías como construido un poco, ¿te sientes así como, sientes como esa contención en este momento ya? Sí. Por haber generado ya un diálogo, o haber generado una relación a través de las ofrendas, del saludar, de... Sí. Siento que realmente una cega, cuando se llega a Ecuador, este año, como venía de un movimiento grande, así, interno, demoré un poco en hacer las ofrendas. Y tuve un mensaje muy claro, así como, que fue, estaba en territorio, en dos mangas, está cerca de la costa, ahí cerca de Montañita, donde digo que se encuentran muchas fiestas arqueológicas. Y el mensaje clarísimo fue, aquí se llega ofrendando, y de una tuve que ir a buscar un cristal para dejar, porque realmente me había demorado, y el mensaje fue clarito, como que aquí te recibimos bien, pero hay que dar un regalito, una ofrenda. Y siento que, que realmente así, creo que, desde que empecé a hacer ofrendas, cada vez que viajo, a todos los lugares donde voy, siempre me sentí muy protegida, como que se hace de una red. Y realmente hay un diálogo, ¿no? Creo que, eso también es muy importante, como compartirlo, así como, el poder de la ofrenda, cantándole a los apus, a la vida, a una misma, a la familia, el poder de la ofrenda, del canto, del arte, del dibujo, de la ismánica, que es súper poderosa, el poder del rezo, cuando uno sube a un apus, y llevarle lo mejor, y no es la cantidad, es la intención, con la que una va, ¿no? a entregar. Y ahí, realmente el mundo de las ofrendas, en eso coincido, voy a nombrar mucho, a Lila Vázquez, porque es lo que nos unió, de alguna manera, que nosotras nos sentimos como, nos nombramos como rezadoras, o personas que ofrendan, ¿no? Como que nos gusta ofrendar, que nuestro arte, nuestro servicio, es ese. Ahora, después de haber transitado otras cosas, ¿no? Que esto es cuando muestre las imágenes, voy a contar, pero, maduró ahora, en esa instancia, ¿no? después de haber caminado, otras cosas anteriores. Yo tenía una, bueno, este viernes, estoy hablando sobre arte visionario, en el Summa Causa, y, y lo que me cuentas, de esas conexiones, que tienes con el territorio, y a través del arte, el arte es una forma, es otra técnica, de alcanzar un estado, de conciencia expandida, a través de ilustración, la acuarela, el pintar, el, el, la música, la danza. Las plantas son otras formas, igual que la dieta, o el ayuno. y entras a un estado, como decía William Blake, un estado de percepción, donde se manifiesta la realidad tal cual es infinita, y ves que la naturaleza está en diálogo con uno, el ave, la montaña, todo te habla, y claro, desde el paradigma moderno, piensan que estás loco, pero en los espacios ceremoniales, los espacios rituales, los espacios intuitivos, de esa conciencia expandida, nos revela ese misterio, o parte de ese misterio. Me gustaría que nos muestres eso que tú manifiestas, que has preparado para mostrarnos. Estoy curioso. Ahora que hemos hecho esta introducción de la percepción de los símbolos, me gustaría que nos muestres. Bueno, voy a empezar a mostrar, a ver si, creo que tú, ah, ahí va. Ahí ya se ve, ¿no? Sí. Ya. Bueno, esta primera, primera portada de, es, es, es esta palabra, amor mandango, siempre la decido como amor, porque el amor es de todos, ¿no? Es único, es la unidad, y el mandango es, es, es lo que, es ese apu, ¿no? y lo que significa para mí como guía en este momento, guía espiritual de alguna manera. Y también sintiendo que hay muchas cosas también que entender de ese apu tan particular. Y el dibujito también es una persona que está como, así, dada nomás, entregada, a lo que venga, de esa, de ese par de palabras, ¿no? Y, aquí compartiéndoles también, hice una selección de fotos, y esta primera es, en mi escritorio, apenas llegué aquí a Vicabamba, donde siempre, es, es particular, porque se ve, el secador de pelo es porque lo uso para la acuarela, ¿no? No es que me ando secando el pelo, mientras pinto, pero donde se ve que está mi altito, ¿no? Siempre enfrente, guiando, así como lo simple, ¿no? Una piedrita de mandango, que tiene la particularidad de tener estos escalones, que a veces se hacen en las piedras, el cacao, unas piezas que hice en el taller de lila, que después fueron ofrendadas al mandango, una piedra, y bueno, y ahí, ese mismo, esa mesa, así como a veces les digo a las chicas, cuando estábamos en el taller de acuarela, como que la hoja, y la mesa misma es, la mesa, la mesa de, yo le llamaría como altar, pero bueno, para que se entienda, pero la mesa, donde uno ofrenda, empezando por ahí, la hoja en blanco, y todos los elementos que aparecen ahí, y siempre obviamente con la vibración del sonido, ¿no? Que como, como, esto del agua, y la vibración de las palabras, ¿no? como esa teoría de, de, de Masaru Emoto, ¿no? De la, de la transformación de la forma del agua, con las palabras, eh, también es importante, entonces yo, no lo hago por eso, creo que no, pero siempre hay música, jajaja, y no cualquier música para, para transportarse, ¿no? También cuando comparto taller de acuarela, siempre hay música, y eso guía, es importante elegir, quién nos va a guiar también, qué música va a sonar. Y, y esta es una de las primeras obras que, de los, elegí, una primera serie, que son retras, donde, estaba transitando, una etapa, que más que ofrenda, era, eh, un reconocimiento, una transformación, también, de, de las emociones, creo que el arte también, y pintar, eh, nos ayuda a, a transformar, algunas cosas, ¿no? En el caso, a veces cuando una está incómoda con algo, o necesita comprender, y, y hay como varios caminos, uno, yo siento que, en mi caso, no es, como, para, eh, sacar, eh, si estoy sintiendo una, una emoción incómoda, magnificar esa movida, sino como, magnificar lo, lo que quiero vivir, entonces, todos los, están, siendo a lo simple, ¿no? Lo pequeño, la florquita del jardín, la calma, la calma del color, y la acuarela, acompaña mucho de eso, porque es un elemento, que, un material que trabaja, tierra y agua, ¿no? sobre todo el agua, y la, y la transparencia, y esa sutileza, entonces, no hablo, pero me paran cuando quieran hacerme una pregunta, ahí, son como, retratos, los primeros retratos, así como, como simples, de lo pequeñito, yo le daría a lo cotidiano, ¿no? un poco lavadita esta, pero también, otra acuarela de, de, como de estado de meditación, estos son todos retratos. Ese es tuyo, autorretrato. Sí, ahí hay otro, que he hecho, en una clase, con las chicas, surgió ese retrato también, que me gustó mucho, y ahí como, la búsqueda, bueno, las clases, cuando aparece el tema del retrato, es todo un reconocimiento, ¿no? Aparece una nueva ofera, ahí en la hoja, y una mirada, y a todos nos pasan cosas cuando aparece un retrato, ¿no? Como emociones, y he tenido clases con acuarela, donde hasta, llegamos hasta las lágrimas, ¿no? Viendo, viendo esa mirada, ese reflejo, que aparece en la hoja, de nosotros mismos, las mismas. Este es un dibujo, que sí, es una representación, de una ofrenda a la tierra. Esto fue en Chile, son unos dibujos, que hice en Chile, y empieza a aparecer la ofrenda, como algo que empieza a importarme, ¿no? En el trabajo. Este también está hecho en Bolivia, en la Isla del Sol, y empieza a aparecer como la representación del lago, o del árbol en el otro, y una relación con eso. Bueno, algunos que son como retratos, fusiones entre plantas y cuerpos, como híbridos. Y después, este dibujo, que también es como un agradecimiento a la abuela Ayahuasca, también, con este dibujito selvático, retrato. La mamá coca, o sea, una mujer que para mí, era la mamá coca, que es, que está pintado con un pigmento, que hay ahí en pijas, que son fuertes, ¿no? Unos pigmentos que venden, que me traje de, cuando subí en pijas, y, y salió esta, esta mamá coca, digamos, fuerte. Bueno, hay más retratos. Sí. Tenía una pregunta. Bueno, Feli me dijo que, que yo estoy estudiando astrología, ¿no? Entonces, me dijo que eras Virgo, y veo, claro, Virgo es lo femenino, y la tierra, y muy interesante, cómo se manifiesta esa, esa energía. Quería preguntarte, cómo, cómo es que, preparas tu, tu, tu trabajo, entras, a una ritualidad, prendes una vela, le cantas al agua, cómo, cómo preparas tu espacio, o, porque no, no es como, dibujar en una libreta de viajes, tienes que, tienes que, el agua, el pincel, demandan, otra, otra manifestación, cómo es que empiezas a trabajar tus obras. Hay una etapa de dibujo que no es sobre la hoja directamente, depende, ¿no? Pero, yo siempre ando con cuadernitos, que los hago yo, que son unos cuadernitos que tienen dibujos míos, ahí hago, escribo y dibujo todo el tiempo, ¿no? como que están ahí, ¿no? Las cuestiones que me interesan. Y, y a veces hay algunos de ellos que necesito como profundizar, entonces ahí, si surge el dibujo de un boceto, sí, siempre, el último, el último tiempo prendo una vela, prendo un saumo, un saumerio, o una lavanda, como ahora estaba encendiendo, y la música también. Y también, eh, que siguen los mejores, ahora estoy hablando un poquito así como, como hablándole al pincel o a la hoja, que, que sean, que sea guía, ¿no? Que aparezcan ahí las guías que avanzan, que vayan acompañando. Porque hubo, cuando yo pintaba antes, hubo un cambio en mi forma de pintar, que, yo antes me imaginaba algo, y quería pintarlo tal cual, lo había imaginado en la cabeza. Y no me salía, no, y no salía, y estaba trabado. En cambio ahora, hay una parte que, que sí organiza, y que va pintando, que va planteando el trabajo, y hay otra que, que se da con el tiempo, avanzando, y avanzando, y avanzando. Y a veces hay que parar, y hay que mirar, y por ahí mirar, un día, dos días, un mes. No sé, como que, eso nos pasa, ¿no? A la gente, o al menos a alguna gente, que, que hable que tiene, como que, a veces hay que parar, y no hay forma de seguir, hasta que tú no sepas, qué va a hacer después. Porque tampoco es que una, quiere poner cualquier cosa, no sabe que no va a cualquier cosa. hay dibujos que, este, el retrato, o estos, fueron retratos más, más rápidos. Pero luego voy a mostrar, bueno, este dibujo, lo empecé también durante, dando la clase, a veces me pongo a pintar, y finalmente, estuvo un tiempo parado, hasta que apareció, la abuela, abuela, ahí, la guasunita, acompañando este retrato, ¿no? Que fue uno de los últimos, que hice, antes de venirme para acá, florecido. Y, yo quería hacer una, no sé si es una pregunta, o un comentario, que, que lo encuentro muy, no, no me había, no había pensado mucho en eso, y ahora, viendo como tu presentación, se ve como, al principio, hay varias, como autorretratos, o imágenes, que, que se asemejan a ti, y, siento que, es muy, potente, ¿no? Como enterar en un proceso, con, creativo, o en un camino, así, de, de la acuarela, del dibujo, del arte, en donde primero, como que uno se ve a uno, como que esa sensación, me daba, mientras, mientras empezaba la presentación, como, de que, de que ha habido un, un, un verse también, así como, una cosa bien interna, ¿tú también lo sientes así, Lila? ¿Sientes que, que, parte del, del principio, del comienzo de tu trabajo, fue como, algo, más bien interno, como, como esas aguas internas, para después, como que, como que salgan otras cosas? Sí, 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 fue así, realmente, como que, empezó con retratos, ¿no? Míos y de otras personas, nunca me interesó, retratar, y llegar al realismo, y que sea igual, a la otra persona, solo, que, y esto también lo transmito, a la hora de dar taller, y, tratar el tema del retrato, es como hacer, como, una imagen, donde una pone todo lo que, quiere que la rodee, y como si fuera que, amuletos de protección, entonces aparecen las flores, o algunos animales, como que, de, de pasar al retrato, donde la persona estaba sola, el rostro, empezó a aparecer el retrato, donde, la figura, esta serie de, donde aparecen los animales, donde aparece, también, en su momento, a veces usaba unas cartitas animales, y cuando no sabía, cómo seguía, sacaba la cartita, a ver qué animal, iba a seguir en el dibujo, y, y, sabiendo que, cuando, bueno, este dibujo, por ejemplo, que aparece el cóndor, el abuelo cóndor, con la visión, a veces, uno está viendo, lo que significa, ese animal, entonces, como, significa, o sea, dándole más, intención y poder, a eso, que uno está, pidiendo, o, o visionando, para, para esos días, creo que, que eso es importante, como, algo, bueno, acá está conectada, Vero, que es, yo siempre le digo, que es como, últimamente digo, que es mi maestra, porque realmente, es una maestra mía, del corazón, y Vero, siempre me decía, como, tomar la nota alta, de las cosas, ¿no? Uno elige, ¿no? Y en la nota alta, ahí donde, donde yo, amplifico, entonces, eso es lo que, hago siempre, o sea, nunca dejé de hacer eso, ahora, como, siempre tomar la nota alta, en, a la hora de, de querer representar algo, ¿no? de lo que me está pasando, y, en este caso, es la visión del cóndor, ¿no? Tejer esa visión. Esta es como una foto, del dibujo, perspectivada, pero también es como, aparece el retrato, pero ya, un poco más abstracto, y los animales, y vélula, y los venaditos, así, haciendo un portal, para ella, ¿no? Que está, que está en diálogo, con esos seres. Esto, es acuarela, y es tinta, la, la línea que muchos preguntan, ¿cómo existe, tinta, tinta blanca? Este, es un oso, de cuando estuve trabajando, la energía del oso, también, de la osa, eh, estudiándola un poquito, ahí en un taller colectivo, creo que estábamos en, en un lugar donde trabajé, donde trabajo, que es Aditi, que es una fundación, ahora es una comunidad Aditi, para experimentar conciencia, y ahí, ahí donde yo empecé a profundizar, con el trabajo, sobre los animales de poder, con la terapia, con, con Vero, es la arte terapia, Vero Colelia, que está conectada ahora, y, y esa representación de la osa, viene de ahí también, ¿no? De profundizar en el trabajo con ese animal, que es como guardiana de sus creaciones, la osa. Hay dibujos que, los hice, y después me preguntan, ¿qué significa? Ay, digo, no sé tanto, como que, sé que, acá hay algo que, me llamó mucho, una frase, de una canción del Alonso, del Río, que dice, sí me lo acuerdo, pero era, fuego sobre agua, en el centro de tu hogar, ¿no? Eso es lo que me quedó, me había quedado grabado en ese momento, como hay que sostener el fuego, sobre el agua, en el centro del hogar. Entonces, tengo el recuerdo que de ahí, surgió la inspiración de hacer este, espero no estar equivocándome con la frase, pero me quedó eso en la memoria. De ahí, este dibujo que, que son, es todo de agua, pero hay un fuego, un fuego sostenido, ¿no? Un jueguito iniciado. Y muy lunares, ¿no? Estos dos, muy lunares también, muy de oníricos. Eso también, Lee, como, tú ves una, ¿cómo ves la relación del agua, con lo onírico? Claramente, bueno, ahora está más, digamos, más gráfico aún, el agua en estas dos últimas obras, pero, la acuarela, obviamente, es agua, y, ¿cómo, ¿cómo sientes tú esto? ¿Cómo entraste a la acuarela? ¿Por qué la acuarela? ¿Por qué? ¿Cómo empezó a pasar eso? Por admiración a una persona, yo quería conocer, no, y el agua, la acuarela fue una casualidad, porque, mi maestra de acuarela, fue, y es Estela, Maris Santiago, que es una amiga mía ahora, que vive en Buenos Aires, en Susangó, y que hacía unos trabajos, así muy hermosos, con el retro proyector, para, alisando el testimonio, en unos recitales, así, una artista de Buenos Aires, ¿no? De música, y yo iba a ver, y estaba Estela, con el retro, y la veía a ella tirar gotas de agua, y se veía gigante, así como en la pantalla, la, wow, toda la magia del agua, ¿no? Agua combinada con otras cosas, y la tinta, y yo dije, wow, y yo iba, y, en vez de verlo alisando el testimonio, y la miraba a ella, como ella tiraba gotas en la pantalla, entonces, vi que había sacado un taller, y fui, pero yo no, no había pensado, como que, ay, mis sueños aprendí a acuarela, ¿no? Yo quería conocer, como, a ella, y, antes había hecho, un taller de, de óleo, pero mi, mi tránsito, no fue por la pintura, sino por la arquitectura, había sido siempre estudiar, estar ahí en la arquitectura, y, cuando empecé a ir a acuarela con Estela, y no, no dejé más de pintar en acuarela, eso fue como, y después empecé como a, a conectar, a unir, cada vez más, y ahora está, siento que es el momento, donde está más integrada mi vida, en relación a, a lo, a lo ancestral, originario, la práctica, el ritual, en, en lo cotidiano, con, en la acuarela, ¿no? como, con, con la pintura, y lo que hago, y el agua, es como que fue un proceso, no fue como de una estar ahí, ¿no? Y ahora, también en los talleres, bueno, en alguna experiencia que tuve con, con vos, y también, de dar talleres, ahí en Chile, en Concon, en la casa de Carlita, y Feli, que están conectados, están todos, y, y, ahí, hicimos la, también empezamos, esto, la experiencia de la activación del agua, ¿no? Con los cuencos, con la vibración, y la, y otra cosa que pude ahí empezar a unir, que es, pintar, hacer la acuarela, y estar tocando, hacer canto medicina, y es otra cosa, también diferente, ¿no? Porque también está como esa parte mía, de, del tambor, del tambor, y el canto, y, entonces, ahí, está presente eso, acá no tanto, en lo que estoy mostrando ahora, más adelante, quizás, en lo último, bueno, igual ahí ya estaba, esto es un dibujo de, de una ofrenda, eh, de una ofrenda, sin querer, una ofrenda, se hizo, que en realidad, algo que me contó el Felipe, que le pasó en Ushuaia, con una sonaja que, una hayu que yo le había regalado, que se partió en medio de una ceremonia, y a mí me inspiró, hacer este dibujo, eh, super acuático, eh, este claramente es un, eh, es un dibujo donde, una se deja acompañar por los animales, de poder, ¿no? en este caso, el búfalo y, y los cuervos, eh, en el camino, el camino azul, lo llamé a este dibujo, y acá empieza a aparecer, el cacao, que es una planta, que está presente, en, mucha obra mía, de adelante, a partir de un viaje a Pisa, que ahora voy a contar un poco, de qué se trató este viaje, eh, y de llevar mis dibujos, una persona me ofreció, eh, hacer una ceremonia de cacao con ella, y ahí empezó, empecé a, a conectar con la planta, y este es uno de los primeros dibujos, donde está, está la lechuza, y ella viene ahí, de la vida, ¿no? De un largo viaje, le puse un largo viaje, y se nota por el pelo, lo que viene navegando hace rato, y ahí está el cacao con su bendición, dándole su bendición. Una pregunta, eh, estaba pensando en, en, en cómo, Vilcabamba, y este momento, nos afecta a todos, ¿no? Nos hace ir hacia adentro, a cambiar nuestra perspectiva, a salir de la zona de confort, revisar todo. Hay algunas, has notado diferencias, entre tu forma, de, de plasmar, lo de adentro, que tienes, en tu arte, la acuarela, ¿qué estás haciendo últimamente? ¿Cómo, cómo lo sientes? Sí, eh, muy diferente, eh, ahora estoy en un tránsito, que vamos a, voy a mostrarles, que, que es con la chacana, sobre todo, y, y muy conectada con, todavía no entiendo mucho, quizás me haga falta, algo de, de bibliografía, que ya que estamos acá, puedes pedir, pero, es más, yo siempre lo, lo comprendo más desde la experiencia, que desde la, desde lo intelectual, quizás, ¿no? entonces, eh, la chacana está, pero es muy presente, cuando, estoy con alguna visión, de, medicina, y entonces, estoy, y, y, confiando en que, como es un símbolo, un símbolo sagrado, también, eh, eh, como, confiando en que hay que seguir, ¿no? porque algo hay que, por algo me está llamando, representarla, una y otra vez, de diferentes formas, ahora, estoy por empezar, bueno, tengo que hacer un trabajito, de un, de un dibujo, y después, tengo otro pendiente, así, también con la chacana, ¿no? como, más explorando lo espacial, y, y eso es lo que trajo de diferente, particularmente, eh, si se nota, cuando una cambia de lugar, una pinta diferente, es increíble, porque, voy a ir avanzando, mientras tanto, cuando estaba en Chile, eh, pinté unos dibujos, la primera vez que fui a Chile, y la segunda vez fui a, a feriar, y la gente de Chile, sin saber que los había pintado ahí, elegía los dibujos que había hecho ahí, o sea, de todos los dibujos que había hecho, elegía los que, que yo había hecho en territorio chileno, y yo no, entonces ahí, que guau, eso es una cuestión de vibración también, que, que el otro también identifica, siento, eso, y una no lo hace a propósito, ¿no? Como que simplemente sale lo que sale, y esos dibujos no están acá, no los puse, pero son como unos, los llamo unos mostritos, pero son como unos seres azules, así un poco raros, bueno, acá empezamos con como, el gran empujón para mí fue trabajar para Coral en la agenda, porque ahí esa me dio mucha confianza, en la agenda de mujeres lunas, estoy hablando de Coral Herencia, me dio un empujón de confianza en lo que hacía, y mi primer trabajo para él fue este, que fue un rezo a la energía femenina y a la energía masculina, que muchos tapas conocen. Después vino este trabajo, que era comunidad, la unidad, donde aparecen los elementos ya de, de la iconografía más huachumera, digamos, como, como esto, son los felinos, mina calahuilca, y, después viene este rezo al agua, que es una, otra portada, de la agenda, y lo chévere, lo más bonito de trabajar para la agenda, era este, el diálogo, con Coral, porque, ella, me deja un par de mensajes nada más, pero me dice, todo lo que, como, me tira la flecha, y, como, como lo que ve, ¿no? Lo que, el mensaje que debe ser transmitido, y ahí yo, hago un viaje así como súper lindo, ¿no? Porque empiezo a entrar en esa, ¿no? Y una tiene que estar, por ejemplo, ahora tengo que hacer la nueva etapa, entonces ya, todos los días una piensa en eso, ¿no? En eso, como que se levanta y piensa, y, y mira, y observa, y siente, y, ¿cómo, cómo va a ser eso? Porque, llega un montón de personas también, y siempre esto de la, la nota alta, ¿no? De la nota, de lo mejor que una pueda dar, como nota, para amplificar una buena vibración en la fuerza. Esa es la, Muy hermoso ese. Sí, está, no lo puse entero, pero está, después de la última, sí, esta es la última portada, que es el Sol a la Tierra, y, y está ella, acá se ve un poco mejor, solo que un poquito editado, porque tuve que taparle cosas que eran, que no, tuve que modificar unas cosas que, que eran como, sin apuntar, más fuera ahí. Pero, está esa con las manos, que es una posición de Chikung, está, una posición de amplificación del Chi, y, y está acompañada de todas las plantas, que en verdad a mí también me habían acompañado, ¿no? El cacao, el tabaco, la, la quinoa, la kiwicha, el canelo, la huachuma, ayahuasca, coca, bueno, están todas ahí con ella. Y ella tiene una florcita en el tercer ojo, que es una hojita, una flor de, 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 de coca. Acá. De la coca. Un dibujito que lo puse porque, es un, la única vez que dibujé algo que me dieron dibujar, que es un dibujo que me mandó, fue la herencia que es el papá de Coral, y me parecía lindo también compartirlo, que es una visión de él, que él me pidió si, si yo le podía poner, color, agua y color, para la tapa de su disco. Así que acá está, que es también, la chacana de vuelta y el portal, ¿no? Que me hace acordar de alguna manera al mandango, esto, ahora después van a ver la foto del mandango. las cabezas unidas y los dos cuerpos a cada lado. Estos son dos dibujitos que hago para la agenda, hay, como, dos mini dibujitos que cada uno, una visión, un reto. Es lindo también mostrarlo. Acá empieza una etapa muy bonita en mi vida que empezó cuando me invitaron al Festival de Música Medicina, que hacen en Pisa, que organiza la Escuela Uñaipa, del Alonso de Río, y ahí yo lo, lo que me se ve es haberme encontrado con Lila Vázquez. Porque las dos estábamos exponiendo ahí y vimos nuestros trabajos y dijimos, wow, tenemos que hacer algo juntos. Y ella me invitó a su casa. Y yo fui sin conocerla, solo habíamos hablado un día, ni un día, en total creo que cinco horas habíamos hablado. Yo volví a Argentina, seguí con mis cosas, dialogábamos por WhatsApp y después, en el verano, el año pasado, me fui a Ecuador a su casa, a trabajar. Y resultó, wow, una relación así muy especial, una hermandad y una conexión muy grande y de eso hicimos una primera muestra, que fue esta, Pacarina. Que Pacarina en Quechua significa lugar de nacimiento. o todo aquel lugar como, 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 como un cavide, como volcanes, lagunas, o huecos, donde nace, donde nace, algo nuevo. y entonces, de esa unión, de nuestros trabajos, viene Pacarina, este proyecto que todavía sigue, está, sí, sí se vio afectado por, por el contexto que estamos viviendo, ¿no? Como que yo venía a trabajar con ellas y la vi al principio de febrero, después no la, no nos pudimos encontrar más, estando las dos en Ecuador, más cerca de lo que estábamos antes. Así que acá empieza este trabajo, acá estoy con Lila, Lila y Lila, y este año cuando nos encontramos, y acá nuestra primera fuente, nuestra primera inspiración, que es el teobroma cacao y sus florcitas. Esto es en la finca, en una finca, en dos mangas, que es la finca Zampia, es un tabaco, ecológico, que se guardiana y siembran Luis y Andrés, con mucho amor, y ahí conociendo la plantita, profundizado con ella, conociendo el amigo y en directo, y nuestros trabajos, nuestras reuniones, y ahí era práctica de día a día, todos los días del reto, ahí es donde se fortaleció la ofrenda y el reto con ella. Las charlas y el ponerse a trabajar en esas misiones. Ahí estoy yo trabajando y en paralelo ella al lado mío trabajando. Eso es muy hermoso, ese crear juntas, y también que a la vez a las dos nos movilizaba lo que hacía la otra y eso hacía que hiciéramos cosas diferentes de lo que solíamos hacer. acá estamos las dos con el cacao y la huachuma ahí y ahí hay unas pastas también de estas acá de ofrenda y el esponditus también acá. Las hojas de coca también el reto de cacao y las abuelas que ahí hay como un acercamiento a lo que todo el tiempo está lo de la cultura valdivia y las venus o pachamamas figuras femeninas que se encontraban en territorio que se encuentran. Esos son unos trabajos que hice para Feli pero que también formaron parte de esta serie que son los mandalas tres mandalas huachumeros con el felino con un fractal de cuatro el colibrí con un fractal de seis y el y el y el y el cacao aparece acá con la con una la flor en el centro la estrella de venus cinco puntas y y el y el y el símbolo como del espejo del felino también en un fractal de cinco bueno y de eso surgió una muestra que se hizo en el balsa que es un lugar hermoso montañita muy linda y uniendo ¿no? por primera vez uniendo los trabajos en artilla y en acuarela porque es tierra y agua ¿no? o sea las dos con conciencia de que una está trabajando otra cosa que me enseñó Vero ¿no? como memoria y emoción al mismo tiempo trabajando la artilla y trabajando el color y la acuarela haciendo un trabajo grande ¿no? no fue lo de ofrenda ese día fue muy fuerte armar esta muestra para nosotras fueron nueve altares que armamos desde la mañana hasta que llegó la gente y ahí porque esa noche lo hicimos en un día lo armamos a la mañana lo desarmamos a la noche y cada altar era para las abuelas otro para los abuelos otro para nosotras mismas para nuestros para los padres para las madres para los niños era tan fuerte como armar con cada pieza de artilla y los dibujos cada rezo y fue muy especial ¿no? esa muestra realmente con la medicina también de acá estamos las dos y y está los hijos de Lila Selva y Bruno en el centro y nosotras dos contando un poco el trabajo en este espacio circular también muy hermoso y compartiendo la medicina del cacao también mientras contábamos también las sirenas como es algo también que me dejé llevar un poco por esta visión de Lila de la sirena que están muy presentes en su obra el cacao también aquí directo al corazón y este dibujo también es un mandala muy costero muy allá de la zona donde estaba de Manglar Alto y una unión con una foto del río de acá de Vilcabamba es un mandala con cuatro abuelas de agua y cuatro abuelas de tierra de cacao que también iniciaba en esa temporada de Manglar Alto y acá hay un trabajo de Lila que es ahora esto me lo mandó en este tiempo de cuarentena donde hablábamos de la unión de los trabajos y ahí se ve claramente el diálogo que empieza a haber entre las obras esas son todas piezas que bueno es una gran artista para que un día pueda charlar con ustedes también tiene mucha herencia andino-amazónica muy interesante y acá están todas las pachamamitas alrededor armando el mandala y las tacanas y bueno todas las composiciones que puedan las piezas la presencia del maíz del cacao el maíz el cacao las sirenas las mamitas protectoras bueno hay un montón de simbología que ella podría contar mucho mejor este es una unas piezas de Lila y este es un dibujo que hago yo después de estar en su taller que hice varios dibujos de estos hay una pregunta sí en esa comunión de tu trabajo con Lila u otras personas ¿qué habilidades has visto desarrollarse en ti que sean cruciales para estos nuevos tiempos y era así que como también ¿qué desafíos personales has abrazado? el trabajar con otra persona fue una de las porque siempre trabajaba sola y descubrir que entre las dos y el diálogo realmente es pura medida para las dos estar trabajando juntas porque creo que estamos haciendo un trabajo de ofrenda pero también de mucha sanación y eso es lo que descubrí y después el ida y vuelta ¿no? como el atreverse a como me pasa un poco lo aprendí algo en la danza eso como con una maestra de La Plata que es Laura Valencia que uno está bailando en la danza contemporánea alguien está bailando haciendo un movimiento que encontró y el otro está improvisando al lado y le ve el movimiento y se atreve a tomarlo y a repetirlo y a hacer algo nuevo con eso entonces siento que es algo así también como atreverse a tocar lo que está haciendo el otro no es copiar es tocarlo investigarlo con otro material que te lleva a otro lugar y eso es lo que también aprendí y después esto como reconoce de alguna manera como como las dos terminar de comprender lo que una está haciendo creo que las dos nos nos ubicamos en lo que estábamos haciendo hace rato recién juntas ¿no? de alguna manera y siento que eso fue muy bueno además de que en un futuro seguramente se van a abrir más cosas que ahora estamos ahí esperando encontrarnos para seguir ¿no? pero sí también por ejemplo las posibilidades de dar taller juntas también haciendo investigando en simultáneo la ofrenda con pintándola y la ofrenda después haciéndola en barro ¿no? en volumen bueno esto ya es estamos acá Milca Bamba y con este dibujo este montaje represento la ofrenda del año pasado arriba del mandango y esta foto es del año pasado y se nota que yo todavía veía una sola persona porque saqué la mitad del mandango y en esta siguiente foto muestro lo que ahora veo en la primera foto yo mostraba solamente esto porque yo veía que la persona estaba ahí y ahora veo otra cosa ¿no? como yo veo su cabeza y veo medio cuerpo hacia acá y medio cuerpo hacia acá y acá está la naricita donde ahí se hace la ofrenda ya hicimos las ofrendas la gente lleva sus ofrendas y esta vista es desde mi casa desde acá desde este lugarcito uno puede ver así el mandango ese ese mandango allá arriba del mandango cuando estuvimos en mayo creo que fue estaba así como que tiene esos pasitos violetas florecidos y era una vista increíble así y le hicimos la ofrenda el año pasado le hice una ofrenda éramos cinco este año le hicimos una ofrenda éramos cinco todo igual se va a dar siempre se organiza y después se va bajando la gente y terminamos siendo siempre cinco y y esos son los trabajos que hice acá estoy haciendo trabajando con el cuatro siempre entonces estos son cuatro juntos y estos son cuatro que van juntos y el primero los primeros cuatro estos tienen que ver con cosas que pasaron apenas llegué a Ecuador ahora a la costa y con rezos la presencia del mar del cacao de medicina de de la serpiente la serpiente también muy presente no solo en los dibujos sino que en la realidad también se presentó muchas veces aquí la la ofrenda de cristal el cacao en la finca de cacao y la serpiente también perdón el otro día estaba viendo una presentación sobre arte simbólico en Europa y siempre bueno ese arte simbólico a través de mil años es muy masculino y lo femenino se representa muy de ese lado masculino lo femenino la virgen pura intocable no el lado lilith y de pronto una mujer dijo ¿y dónde está la mujer? ¿dónde está la mujer en el arte? después vino toda una una cosa muy interesante ahora me ha resonado lo que estoy viendo hay mucho femenino pero también se manifiesta lo masculino y lo veo claramente en el cuatro esas chacanas que muchas o sea está lo femenino claramente pero las chacanas no tienen el círculo y el cuatro es un número muy muy de o sea en Chavín por ejemplo tienes una plaza cuadrada que es pública es una plaza que contiene en cambio el círculo abre en ese sentido la plaza cuadrada es masculina y la plaza circular es femenina ¿cómo sientes esa me dijiste que prefieres pintar mujeres o te escuché en el video pero ¿cómo sientes la parte de lo masculino de la energía masculina y el hombre en las representaciones que haces su ausencia o no sé ¿qué sientes en ese en tu arte respecto a la energía y el hombre? a mí cuando cuando vi esto que contaba que veo el mandato 2 lo primero que me hizo fue empezar a reír porque dije bueno o sea veo que ahí hay una una de integración también ¿no? y y ahí es donde por primera vez dije por primera vez no sé pero vi más claro como a qué había que cuál es el primer llamado ahora ¿no? a que vengo a integrar esas dos energías y y acá justo en este siguiente dibujo aparece la energía masculina femenina ¿no? aparece el hombre pero realmente no lo dibujo y no es una cuestión como de quizás porque vivo todas las cosas desde un lugar muy muy identificado con con lo femenino sin hacer como esa separación ¿no? varón-mujer así como tan dual pero no sé lo vivo así como en una casa también donde todas cuatro mujeres éramos hermanas somos hermanas todas mujeres con mucha energía femenina también mucha mucha muy rodeada de mujeres y igual aparece para mí aparece esa energía masculina representada en las plantas o a veces la figura masculina ¿no? como en este caso que aparece esa unión ¿no? y este como una reconciliación también adentro de con la hojita de coca la luna de guardiana las huachumitas florecidas y adentro de una especie como de 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 casa de barro o inigo y los corazones inidos ahí aparece otra vez esto es lo nuevo creo que estoy descubriendo cosas con esta chama ahí aparece otra vez como el equilibrio ¿no? y ese símbolo como un símbolo infinito también que se puede encontrar entre ellos dos y el cristal también son signos de los de los tiempos creo que estamos retornando a esa mirada intuitiva femenina y esa dualidad complementaria en lo que estás haciendo me acuerdo de una amiga de Colombia que era muy muy leo y hacía pirograbado y el pirograbado en madera y era súper expansiva y totalmente visionario pero claro es otro lado claro sí bueno y acá son cuatro cuatro otros cuatro eso será una serie de cuatro y ahora empieza otra serie de cuatro que son los cuatro elementos que tienen cuatro edades esta es la niña tierra y luego viene la esta es la bebé tierra luego viene la niña viento luego viene la pero esta foto no está tan buena pero es la mujer fuego y luego viene la abuela agua y acá me atrevo con un poquito algo que con todo respeto algo que ahí también me compartió Lila que es Vila Vázquez que es este trabajo que ella viene haciendo con la comunidad Canelos Quichua entonces acá aparece algo de esos símbolos que ellas usan porque la cerámica Canelos Quichua solo entonces ahí con el permiso me atrevía que aparezca algo de eso en esta serie de cuatro son estos dibujos que aparecen acá siempre cuando hay cosas que parecen decoraciones o cositas que uno hace pero en verdad tienen un sentido muy fuerte entonces siempre hacerlo como de corazón pidiendo el permiso con respeto a la memoria de esas comunidades bueno esto es un retrato esto vuelvo como al retrato porque también para resignificar momentos de la vida cuando una yo lo uso a veces para esto fue con 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 la luna y la llegada de mi luna entonces como también como simbolizarlo de la que una desea que verse verse en la vida así como en relación como a a lo sí a la vida después acá en la serie de Chacanas también este trabajo y esto ya empiezan a ser diferentes a los anteriores porque a esos cuatro a esos ocho que mostré que hice en mi cama porque esto ya estoy trabajando una emoción estoy trabajando la Chacana pero también estoy trabajando sabiendo que el trabajo sobre el mandala nos transforma y nos reprograma entonces este trabajo primer trabajo fue una búsqueda de expansión de abrirme todavía estaba muy en la casa no conocía no me atrevía mucho a salir la cuarentena estaba full entonces como empezar a abrir a expandir eso me llamó mucho de tus últimos trabajos de la Chacana porque justo le decía a Feli o sea en lo último que veo es que como tu trabajo está pasando de la 2D a la 3D por esa expansión en tres dimensiones la Chacana justamente ese cuadrado simboliza las cuatro direcciones y el círculo interior el eje vertical o sea se abre hacia arriba se abre hacia abajo entonces la Chacana en dos planos es tridimensional infinita sí y lo que se viene que todavía no lo pinté pero pero se viene más tridimensión sí es algo que no habrá en lo nuevo sale la arquitecta sí claro ahí dije claro soy arquitecta dije porque acá en estos dibujos voy a usar las herramientas que usaba para dibujar en la facultad regla compás circulómetro bueno igual voy y vengo entre esto y otras cosas porque si no me paso acá este dibujo fue también primera vez que empiezo a hacer como el gené de alguna manera ¿no? el dibujo más shipigo y y dejándome acompañar con la música fue muy hermoso hacer ese trabajo y lo tuve que la acuarela no te permite hacer muchas capas ¿no? es muy amable te permite corregir y todo pero cuando es difícil arreglar y ese mandala era muy diferente el centro era muy distinto y yo lo miraba y todo el mundo decía qué lindo qué lindo yo miraba y decía ay no me gusta no no sé y al final se terminó transformando totalmente el centro y hasta que uno se siente cómodo eso es importante en el trabajo en mandala hasta que no esté tranqui cómodo no 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 estaría haciendo el el efecto ¿no? ordenador así una pregunta sí mi mi compañera pinta también mandalas pero con con colores y y y reglas y más mucha gente también pinta mandalas ya dibujadas pero claro hacer la mandala con acuarelas ya es otro nivel tú cuando haces talleres de 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 acuarelas con personas ¿cómo cómo les qué qué le tratas de transmitir de tu camino de tu sabiduría qué es lo que les recomiendas para abrirse a esta magia del agua y el color primero cuestión técnica de cómo funciona la acuarela las capas y la transparencia ir secando entre capa y capa no arrastrar el pigmento cuando vas a pintar una sobre otra y entender que cuando una pone un color y después pone otro encima que es violeta transforma el de abajo siempre hay un juego de de transparencias y de veladuras entre las entre las capas y pero sobre todo en el trabajo de mandala que antes de irme el último taller que dimos con una amiga Adri que guiaba las meditaciones hicimos un taller de mandala con meditaciones y y ahí con el trabajo de mandala hay momentos de mucha dificultad para las personas y cuando estás haciéndolo porque porque una se está poniendo bueno bueno si uno lee varias teorías como lundianas y todo eso como estás entrando profundo en unos aspectos del inconsciente que no sabemos bien que es pero si hay incomodidad a veces entonces ahí guiar para para atravesar esa incomodidad y llegar al punto que que de a poquito atravesarla como con la medicina cuando está en demonia que a veces se pone medio salvando la distancia pero es un poco eso que se pone medio difícil la cosa y como bueno respira bueno esto todo pasa ¿no? un poco con el mandala pasa eso hasta que se acomoda o sea y y esta vez cuando con la práctica de pintar el mandala y la meditación fue hermoso porque también esas pausas entre entre ir avanzando hubo cuatro pausas que cerraban los ojos meditaban y volvían a abrir y se les acomodó bueno como había un efecto muy muy lindo que a mí nunca yo nunca es gracioso porque a veces una tallera que nunca vivió como que yo los brindo pero a mí nunca nadie vivía una meditación mientras yo hacía el mandala pero si hay que es muy chévere mirarlos así como ponerlos mirarlos mucho esperar hasta que una sepa cómo se ir ¿no? y el centro bueno es importante el centro del mandala y después también acá el recluto de la tinta blanca que es el que a veces termina de ordenar las cosas el color blanco y acá es otro mandala este es otro alzacana ya diferente porque el mandala no tiene esa dificultad pero si es un fuerte símbolo del rezo del tabaco y la serpiente ahí está la mujer alzándole la chanufa y está ella en su misma en espejo y rezándole al amor ¿no? y aparece el centro empieza a aparecer el centro sin pintar ¿no? así realmente el centro de la de la tinta sacana acá aparece otra 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 parte otra compañera que tiene que ver también con el rezo al tabaco la serpiente cantándole al tabaco y a y al canto medicina la serpiente cantándole al oído a la mujer lo que tiene que contando en el oído lo que tiene que cantar ¿no? y el tabaco para las flores y siempre las puertas abiertas las cuatro puertas que vaya circulando la energía es que es un recito huachunero también como las cuatro puertas cuatro mujeres bueno ocho mujeres en verdad bueno hay una investigación más complejo pero está también de todo está la chacana estoy un poco estoy como disfrutando mucho el proceso evolutivo y también como la estas chacanas como decían como comentaban tú y Carlos antes como ya entrando subiendo en otra dimensión como construyendo como están bien bien potentes como en muchos niveles ¿no? estoy como muy así es difícil como para mí ha sido difícil como poder expresar un poco lo que lo que voy sintiendo estoy como así medio para adentro en el solo mirando y a ver continúa bueno que sí por eso estaba bueno mostrar acá chacana multicolor así de los colores del arco iris están en el centro busca un equilibrio entre energía masculina y femenina con esto no hablamos de género no hablamos de energías que están en todos los seres en la naturaleza en todo y acá está bueno esto también tiene un uso hace poco fue el intirraini y acá en los intirraini se hacen las danzas en Yurakpamba justamente Yurakpamba me parece que se nombra ¿no? pero no estaré equivocada y bueno por el contexto no se llegó a ir al lugar entonces se organizó acá con la familia medicina milcabambense y ahí empezó y ahí empezó bueno un poco armar la chacana con las cuatro direcciones y cuatro animales que guardianan cada dirección y entonces esto es el resultado un poco de 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 este año y de y de la danza que se hizo que se hizo una danza muy hermosa de muchas horas danzándole con guachumita al sol así que fue mi primera experiencia de danza muy hermosa y seguramente van a ver más y y después pensaba cerrar con dos dibujos que tienen que ver con con esto nuevo para mí que es la lo bérico lo Krishna ¿no? la 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 conciencia de Krishna y entonces acá aparece un símbolo que yo no yo lo redibujé nada más no está no inventé los elementos o sea si uno busca este se llama Harihara y si uno busca en internet Harihara tiene estos elementos exactos en sus manos y a veces está acompañado por la tortuga esto es una esto es una foto o sea esto no está pintado es una flor la flor de loto la serpiente esto es Vishnu y es Shiva y sé que mucho mucho todavía no puedo decir de ello de esto porque es complejo ¿no? como explicar estos símbolos tan antiguos y con una dibujarla propia no es que no la estoy dibujando como exactamente como pintan ellos pero sí atreverme a a entender que todo empieza a pasar por sea Krishna sea Mapuche Andino un montón de culturas empiezan como a dialogar en esto de creo que contándoles a usted me doy cuenta que pasa por esa integración de de esta dualidad ¿no? de estas dos energías de Vishnu y Shiva por ejemplo y muchas historias ¿no? que son como los pasantiempos de Krishna y tienen que ver con la tortuga bueno que ahí no soy la más indicada para contarlo muy bien todavía estoy aprendiendo pero son muchas cosas nuevas y aquí el último la última aparel aquí a mostrar es una representación de Krishna que me pasó que me invitaba un amigo unos amigos me invitan a ir a una celebración a veces voy a las Kirshan o a las celebraciones Krishna y ese día fui primera vez que iba y me quedé como que me acosté y no me podía dormir sentía veía los ojos así grandes de como representan ¿no? como lo representan a los a todos a Krishna y todos sus devotos y todas las figuras con unos ojos bien grandes entonces al otro día me desperté y pinté este esta mi versión de Krishna y y la última imagen que iba a compartir es como volviendo al altar el primer donde nacen las cosas ahí la noche a veces a veces el día otra vez de la mañana otra vez de la noche esa vez una noche con el cuaderno de notas con la con la música con los bocetos los los elementos de trabajo y y ahí el viaje ese ¿no? de estar como esperando ¿no? de investigar como como si acá en este están esos cuatro animales de poder que están en la sacana multicolores están acá los cuatro guardianes el felino el colibrí la serpiente y el cóndor integrados en esta figura que está sin terminar solo un proceso ahí termina el pago Gracias Lee que el viaje que preparaste como toda la la transición desde tus inicios hasta ahora más o menos tus inicios hasta hasta lo que estamos ahora creo que muestra súper súper claro un camino de evolución un camino así bien profundo como bien comprometido siento con con tu búsqueda con con lo que ves con con la vida con la integración de de la dualidad agradezco mucho de 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 verdad para mí esta es una entrevista bien especial porque eres alguien muy cercana y y ver esta no nunca creo que había visto tu trabajo así entonces me llevó hacia un viaje bien bien profundo gracias por por me acuerdo que antes de que de que hiciéramos esta digamos este evento esta entrevista estuvimos conversando sobre sobre lo que es medicina como pensando en que es el arte y que es la medicina y que es el arte medicina o arte visionario y y bueno es algo que más allá de los clichés yo siempre he sentido con tu trabajo ha sido súper claro como como esa medicina esa integración ese educar también porque creo que es bastante el arte de este tipo creo que puede ser bastante educativo en estos tiempos como para para lo que haces tú justamente integrar cosas de lo antiguo de nuestros ancestros de nuestras abuelas con lo que está pasando ahora también y lo que estamos sintiendo ahora y de una manera tan fluida como es la acuarela con el agua con los colores así que gracias Lee por por tu ofrenda a a la tierra a la vida a a nosotros a la familia gracias Lee gracias qué bueno estoy leyendo los mensajes ahora sí sí y creo que ya es momento también de quizás ir cerrando no sé Carlito si quieres compartir algo bueno gracias gracias por mostrarnos ese ese tránsito y la verdad que estoy a la expectativa de lo que se va a venir después porque obviamente estás estás viajando no te estás quedando en un lugar y a todo nivel físicamente y en tu arte ¿no? de repente en un año te vemos ahí con los krishnas estoy bromeando este y eso quiero resaltar eso que dijiste ¿no? cuando pintaste unos símbolos de una de las culturas originarias allá de honrar esa memoria pedir con permiso porque a veces también desde ese sistema capitalista hay mucho mucha apropiación y y se desvirtúa y se superficializa cuando cuando se usa de esa manera en cambio cuando uno conecta cuando está viendo en la montaña la dualidad cuando tiene esa claridad ahí está la la digamos esa realidad más expandida esa esa realidad más más profunda entonces la ofrenda todo eso hace que que haya un una conciencia al hacer tu arte ¿no? y lo agradezco le agradezco tu camino y te deseo mucho mucho éxito mucha transformación mucha agua fuego tierra aire y todo gracias y bueno yo me despido acá gracias a todos por acompañarnos he subido este video lo vamos a subir y va a estar disponible también en en youtube así que gracias bueno gracias muchas gracias chau chau listo buenas noches buenas noches chau